Nuestro corresponsal en el infierno vuelve a utilizar el teléfono y tenemos al otro lado al autor del hit anterior, nuestro especialista en fobias, Máximo Pradera. Máximo, buenas noches. Es que si estoy en el plató no estoy en el ojo del huracán, en el sitio de la noticia. Y el ojo del huracán es la Macarena, la iglesia de la Macarena en Sevilla. ¿Qué demonios pasa con la Macarena? Bueno, ¿te has oído a Moreno Bonilla decir que quiere que los insultos a la Macarena sean delito o que sigan siendo delito? Porque ya no sé lo que es delito y lo que no en este bendito país. Es que es acojonante. Pero en primer lugar, ¿quién coño está ofendiendo ahora mismo a la Macarena? ¿Por qué sale la Macarena? ¿Te lo has preguntado? Mira, la Macarena es la vocación de la Virgen que está más ligada a los fachuzos, porque en la Macarena está enterrado Keipo de Llano. Y además, cuando sacan a la Macarena de procesión, la pobre Virgen le han puesto el fajín de general de Keipo de Llano, que es acojonante. Entonces, ahora que está todo esto de Franco, de sacarlo del Valle de los Caídos, es como reivindicar lo más rancio del franquismo. Porque a Keipo de Llano era tan fachuzo, tan fachuzo, con esas arengas que se hacía desde Radio Sevilla, que lo tuvieron que largar de España, Juan Carlos. Lo tuvieron que mandar a Roma porque se avergonzaba hasta el nazi de Serrano Suñer. Que ya era nazi. ¿Eh? Que ya era nazi ese señor. Que ya era nazi. Pues se avergonzaban de Keipo de Llano y lo tuvieron que sacar de España porque les avergonzaba lo que decía. ¡Ay, qué violada la republicana! Es una cosa, vamos, de... Yo no he visto un carnicero más grande que este. Yo creo que de todos los franquistas este se lleva la paz. De los más. Oye, esto suena a talibanismo católico integrista, ¿no? Sí, es una... Mira, ya el mismo concepto de blasfemia es una cosa como de la Edad Media. Lo que los fachuzos, los peperos llaman la blasfemia, el resto del mundo, las personas normales, lo llamamos desahogo. Es decir, cuando uno se caga en Dios o en la Virgen, no es porque quiera ofender a los que profesen la fe católica. Es porque te has pegado un martillazo en el dedo clavando un cuadro. O porque alguien ha estado a punto de... Ahora que hay tanto paraguas por la lluvia que alguien ha estado a punto de sacarte el ojo con un paraguas. Con una varilla. Sí, con la punta del paraguas o con la... Vamos, que no te ha pasado... Sí, sí, vamos, pero tengo gafas, por fortuna. Y que por... Exactamente, bueno, pero te puedes desconfiar las gafas, que casi es peor que el ojo, porque al precio que están las ópticas. Pero nunca... Yo no conozco ningún caso, Juan Carlos, mira, yo soy sobrino de un blasfemo. Porque a Checho Sánchez Ferlosio, la primera vez que estuvo en la cárcel, no estuvo por propaganda ilegal, estuvo por blasfemia, porque se cagó en Dios y lo escuchó uno del colegio de curas que estaba al lado y lo denunció, lo mandaron a Carabanchel. Pero el blasfemo más famoso que ha habido en España era Antonio el Bailarín, que a tres años de que se muriera su excrescencia, estaba el pobre en Arcos de la Frontera, montando el sombrero de Tres Picos con Lázaro para la televisión española. Los bailarines no acababan de llegar, era de invierno, estaba el tío ahí en la Plaza del Pueblo y soltó un me cago en los muertos de Cristo. Pero como un simple desahogo. ¿Tú te crees que alguien que dice a las seis de la mañana me cago en los muertos de Cristo pretende insultar a los que profesan la fe católica? A mí los muertos de Cristo me produce incluso dudas teológicas, ¿no? Porque a saber quiénes son los muertos de Cristo. Claro, además... En toda la humanidad, no sé, no sé raro, sí. Pero mira, esto de las blasfemias se tiene que acabar, aunque solo sea por lógica, propia lógica de los católicos. La única blasfemia, y eso se lo podemos conceder, mira, lo único verdaderamente grave para un católico, y lo pone en las Escrituras, he estado rebuscando en San Mateo, en el Evangelio, capítulo 12, versículo 32, se leo textualmente lo que dice San Mateo. Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Ah, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Eso es lo único grave. Me he perdido. Es decir, ni la macarena, ni me cago en Dios, nada. Lo único es los ataques contra el Espíritu Santo, eso es lo único que crece. Si Dios es uno y trino... Es uno y trino y el Espíritu Santo es la paloma. Por eso lo más blasfemo que puedes hacer en este país no es... O sea, las palomas se pueden cagar en nosotros, pero nosotros no nos podemos cagar en las palomas. Exacto, exacto. Y la canción más blasfema que yo conozco es la canción, el poema que compuso Alberti, que luego lo músico Guastavino, que se equivocó a la paloma. Ya, te veo. Porque claro, la paloma, el Espíritu Santo es infalible y Alberti estaba diciendo en ese poema que no solamente era falible, sino que la paloma era una borracha, que en vez de al norte iba al sur, que creía que el mar era del cielo a la noche y la mañana, o alcohólica o drogadicta. Y nadie durante años ha estado pasando esa canción como si nada, y es la canción más blasfema del mundo según los propios católicos. Así que yo abogo por dejar a la Macarena en paz y proscribir la paloma de Rafael Alberti. Ahí está sonando, pero no quisiera yo que tuvieras problemas, porque si Franco fue capaz de indultar al bueno del bailarín Antonio, no está ya disponible, ya no está disponible Máximo para indultarte a ti. Así que cuídate en el infierno. Nos vemos. Un abrazo. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? Cuidado. Usted no se da cuenta que es partícipe que tiene algo de amistad. ¿Usted no se da cuenta que esto se da cuenta que es partícipe,